Estamos presentes en este lugar para poder recibir palabra de Dios Palabra que nos advierte, palabra que nos exhorta Pero es también palabra que nos consuela Y es también palabra que nos edifica Es profecía bíblica Es profecía que nos anuncia claramente Aquello que ya estamos comenzando a vivir en estos días postreros En estos días finales El apóstol Pablo manifiesta claramente Que nos ha desposado con un solo esposo Y por ello él tiene celo Y es un celo de Dios Un celo del Dios Todopoderoso Él nos anhela, el Dios Eterno nos anhela celosamente Y aquí en la escritura nos manifiesta Que el objetivo del Dios Eterno A través de su palabra es presentarnos a nosotros Como una virgen, pero una virgen pura Con nuestro esposo Nosotros reconocemos a nuestro esposo En Jesús de Nazaret Jesús es nuestro esposo Jesús es aquel con el cual nosotros estamos comprometidos Amén Y porque estamos comprometidos Anhelamos casarnos con Él Anhelamos participar de la boda De la boda allí en el cielo Las bodas del Cordero Como se denomina en la escritura Bienaventurados Los que son llamados a la cena De las bodas del Cordero Solamente aquellos que se preparen Solamente aquellos que se preparen Van a poder participar De la cena De las bodas del Cordero Aquí en la escritura En Mateo capítulo 25 En el verso 1 Nos dice Entonces El reino de los cielos Será semejante A diez vírgenes Que tomando sus lámparas Salieron a recibir al esposo Entonces En aquel tiempo El reino de los cielos Será Semejante a diez vírgenes En esta palabra Nosotros encontramos La revelación profética Para el futuro En esta parábola Que comúnmente se la conoce Como la de las diez vírgenes Encontramos ese término futuro Será Esa palabra Que no aparece En otras parábolas En la escritura Y de esta manera El Señor Manifiesta Aquello que tendría Que acontecer En el futuro Aquello que tendría Que acontecer En el reino espiritual En el reino de los cielos En el futuro Inmediatamente previo A su venida Para poder recoger A su esposa Para poder recoger Aquella con la cual Se ha comprometido Para poder recoger Aquella Que se ha preparado Amén Entonces Entonces Empieza La parábola En aquel tiempo El reino de los cielos Será Semejante a diez vírgenes Entonces Si nosotros Leemos todo el contexto De los versos anteriores Al verso uno Del capítulo veinticinco Del evangelio de Mateo Vamos a encontrar Aspectos proféticos Que se van cumpliendo En esta edad Que se van cumpliendo En esta tierra Que se van cumpliendo En nuestra generación Con cristalinidad Diáfana En Mateo Capítulo veinticuatro En el verso tres Sus discípulos Tomaron aparte Al Señor Jesús Cuando Él estaba sentado En el monte De los olivos Y le dijeron Le preguntaron ¿Cuándo serán Estas cosas? ¿Y qué señal Habrá de tu venida? ¿Y del fin De esta edad? Entonces Jesús Le respondió Y les dijo Mirad Que nadie Os engañe Porque vendrán Muchos en mi nombre Diciendo Yo soy al Cristo Y a muchos Se engañarán Y esto es Lo que ha ido Aconteciendo En estos Mil novecientos Setenta años Aproximadamente Desde que Jesús Nuestro Señor Jesucristo Emitió esta profecía Cuando nosotros Hablamos De la señal De los dolores De parto Hacemos relación A las palabras Del Señor Jesucristo En relación Al engaño Y en relación A los falsos Cristos En el evangelio De Mateo En el capítulo Veinticuatro En el verso Ocho Manifestó El Señor Jesucristo De aquella señal De la mujer Con dolores De parto Habló del principio De los dolores De parto Y más adelante En el verso Catorce Habló del fin De los dolores De parto El principio De los dolores De parto En la profecía Bíblica En esta profecía Bíblica Se caracterizaría Porque justamente Se recrudecería La aparición De falsos Cristos Y de falsos Mesías Y el engaño En la humanidad Sería mayor Así como se incrementan Las contracciones En la mujer Que está con dolores De parto Acontecería De la misma manera En los momentos En los días En los meses En los años previos A su venida Para poder recoger A su iglesia Para poder recoger A su esposa A fin de participar Con ella En las bodas Del cortero En el cielo Y es por ello Que vemos En la palabra Es por ello Que nosotros Leemos en la escritura Aquello Que en la edad media Se fue cumpliendo Cuando aparecieron Falsos Mesías Entre los judíos Y por supuesto También podemos Hacer referencia En este siglo XX A varios falsos Mesías Que han ido apareciendo Y que hoy Aumentan en número En diferentes partes Del mundo Y manifiestan Yo soy el Cristo Y esto simplemente Caracteriza El principio De los dolores De parto El principio De los dolores De la mujer Que está Encinta Con dolores De parto Pero el Señor Jesucristo También manifestó Y oiréis De guerras Y rumores De guerras Pero no os turbéis Porque es necesario Que todo esto Acontezca Pero aún No es el fin El fin De los dolores De parto El principio De los dolores También caracteriza A lo que ocurre En la humanidad En este tiempo Las guerras Y los rumores De guerras Vemos que En este siglo XX Se han incrementado Las guerras Sabemos que El hombre Ha estado Siempre guerreando El uno Contra el otro Desde los albores De la humanidad Pero el Señor Jesucristo Manifiesta A través De la señal De los dolores De parto Así como aumentan Las contracciones En una mujer Con dolores De parto Se recrudecerían Las guerras En el mundo Y los rumores De guerras Esta noche Vamos a estar Transmitiendo algo Que ha caracterizado A la profecía Bíblica En los últimos 50 años Algo más De 50 años En la tierra Después de acabada La segunda guerra Mundial La denominada Guerra fría Cuando el mundo Después de la segunda Guerra mundial Se dividió En dos bloques El bloque Capitalista El bloque Al mando De Estados Unidos Y los países Miembros De la organización Del tratado Del Atlántico Norte La OTAN Y por el otro lado El bloque soviético El bloque comunista Al mando De la ex unión Soviética Y las naciones Que formaron parte Del antiguo Pacto de Varsovia El mundo Durante casi 50 años Desde 1945 Para adelante Ha estado Viviendo en zozobra Con temor A una guerra nuclear Entre las dos potencias Rumores de guerras Constantes La crisis De los misiles En Cuba Y tantos otros Tantos otros detalles Que ustedes van a poder ver A través De este De este Documental Preparado Y el cual nosotros Vamos a transmitir Pero manifestando Claramente Su relación Con la profecía Bíblica Acerca de los Rumores de guerras Sabemos que ya Desde la caída De la unión Soviética Y cuando ya Hubo la perestroika Con Gorbachev Y cuando ya Se manifestó Esa desintegración De los países Del pacto De Varsovia Y de que manera Nosotros hemos ido Viendo que Rusia Ha estado sumergiéndose Poco a poco En el capitalismo Hemos visto Hemos visto el fin De la guerra fría Como que se habrían Acabado ya Los rumores De guerras En relación A esos dos Bloques Tremendos Que estaban En contraposición En el mundo Ahora se habla De alianzas Humanas Ahora se habla De desarme Nuclear Ahora se habla De tratados De desarme Nuclear A fin de evitar No solamente La guerra Sino también Los rumores De guerras Por eso el Señor Jesús manifestó No os turbéis Pero es necesario Que todo esto Acontezca Pero aún No es el fin La escritura Nos enseña En primera Tesalonicenses Capítulo 5 Verso 1 al 3 Que cerca De los tiempos Y de las ocasiones No tenemos necesidad De hermanos De que se nos escriban Porque nosotros Sabemos perfectamente Que el día Del Señor Vendrá así Como ladrón En la noche Que cuando digan Paz y seguridad Entonces vendrá Sobre ellos Destrucción repentina Como los dolores A la mujer Encinta Y no escaparán El principio De los dolores Manifiestan Las guerras Y los rumores De guerras El incremento De guerras Y el incremento De los rumores De guerras Pero en la medida Que vayan Desapareciendo Las guerras En la medida Que vayan Desapareciendo Los rumores De guerras Y se esté Hablando De paz Y seguridad Nosotros Tendríamos Que saber Perfectamente Que nuestro Encuentro Con el Señor En el aire Se acerca Y es por ello Que predicamos Y es por ello Que profetizamos Y es por ello Que hablamos Palabra profética Porque sabemos Claramente Conforme la escritura De que el Señor Viene por su iglesia Y que pronto Nos encontraremos Con él En el aire Y estaremos Participando De las bodas Del Cordero Si hablamos De paz Y seguridad Tenemos que hablar De Israel También Israel se constituye Un centro neurálgico De guerras Y de rumores De guerras En el medio oriente Israel Israel Tiene que conseguir Paz y seguridad Con sus vecinos árabes Israel Tiene que conseguir Paz y seguridad En relación Con todas Las naciones Del mundo Y a lo largo De todos estos años De independencia Desde que se cumplió La profecía bíblica De que los judíos Han ido retornando A la tierra de Israel Y tendrían que Constituirse En nación El pueblo judío El estado de Israel Ha ido logrando Diversos tratados De paz y seguridad Con sus vecinos Empezó con Egipto Y luego ahora Está con Jordania Lo logró con Jordania Ahora se está Hablando con los palestinos Los filisteos bíblicos Y luego ha de continuar Una paz en grande Con Siria Con el Líbano Y todo lo que se conoce Como el mundo árabe La escritura En Ezequiel Capítulo 38 Verso 11 Nos habla De un tiempo En que el pueblo judío Tendría que haber estado Ya llegando A la tierra de Israel Habiéndose constituido En nación Habiendo escapado De la espada Y tendría que estar Habitando en paz Y seguridad Habitando confiadamente Sin muros Ni puertas Ni cerrojos En su país Y si hablamos De muros Puertas Y cerrojos En una nación Hablamos de las fronteras Hablamos de aduanas Hablamos de ejército Fronterizo Y es justamente Lo que ha de desaparecer En poco tiempo En el estado de Israel Cuando se consumen Los constantes Tratados de paz Y seguridad Por cuanto Israel Ha de entregar Sus armas Israel ha de entrar Una alianza humana Con sus vecinos árabes Y conforme Lo que vemos En Ezequiel 38 Verso 11 Se ha de formar Una comunidad Económica Política Árabe Israelí Y todos estarán Viviendo aparentemente En paz Todos estarán Viviendo allí En gozo Aparente Habrán cambiado La paz del Mesías Por la paz Que ofrece el mundo Se creerán seguros Y por ello A través de esos Tratados finales Que en poco tiempo Más se van a firmar Van a entregar Sus armas nucleares Van a entregar Sus armas Y de esa manera Se ha de lograr Paz y seguridad En el Medio Oriente Y por supuesto Que también esto Se ha de repetir En diversas partes Del mundo Pero la escritura Nos dice Que cuando estén diciendo Paz y seguridad Vendrá el fin De los dolores De parto Vendrá destrucción Repentina Como los dolores A la mujer encinta Y la escritura Nos dice No escaparán Amén Por eso El Señor Jesucristo Nos habló Y nos dijo Cuando oigáis De guerras Y rumores De guerras No os turbéis Porque es necesario Que todo esto Acontezca Pero aún no es el fin Amén El fin tiene que venir Cuando las naciones Consigan Paz y seguridad Sin el príncipe De paz Paz y seguridad Sin tomar Al Dios de paz Al Dios Cuya paz Sobrepasa Todo entendimiento Amén Será una paz Efímera Será una paz Efímera Que acabará pronto Porque sobrevendrá Destrucción Repentina Amén Estaba aconteciendo En estos 1970 años Y algo Desde que Jesús Profetizó Desde que Jesús Manifestó esta profecía Pero se ha ido Incrementando Y se va recrudeciendo En la medida Que se aumenta La población mundial Por supuesto Que hay Hay mayor cantidad De pestes En diferentes lugares Hay mayor cantidad De hambre En diferentes lugares Amén Y de esta manera Se cumple la profecía Bíblica En forma tan Diáfana y cristalina Pero también Si hablamos de un principio Hablamos de una continuación De los dolores De los dolores De parto Y en Mateo 24 En el verso 9 El Señor Jesús Nos habla De aquello que también Tendría que acontecer Con el recrudecimiento De guerras De rumores de guerras Recrudecimiento De pestes De hambre Y de terremotos En diferentes lugares Entonces Dijo el Señor Os entregarán A tribulación Y os matarán Y eso es lo que va Aconteciendo también En Colombia Matan a muchos Cristianos evangélicos En el Perú La guerrilla Ha matado a muchos Cristianos evangélicos Y por supuesto Que también En otras partes del mundo En el mundo islámico En el mundo musulmán También muchos cristianos Son asesinados Pastores cristianos Son asesinados Y es por ello Que hay grande persecución Todavía En el mundo musulmán Contra los cristianos Y también esto Va aconteciendo Y se va dando Y se ha de recrudecer En la medida Que nos acercamos A nuestro encuentro Con el Señor En el aire Amén Están muchos Siendo asesinados Por causa Del nombre de Cristo Están siendo aborrecidos De todas las gentes Por causa del nombre De Jesús de Nazaret Y también por supuesto Como antes Ahora Muchos tropiezan Muchos tropiezan Y se entregan Unos a otros Y unos a otros Se aborrecen Y por supuesto Que aparecen Falsos voceros De Dios Falsos profetas Que van caminando Allí por el mundo Hablando cosas contrarias Totalmente A la palabra de Dios Ahí encontramos A los falsos voceros De Dios Aquellos que se hacen Llamar representantes De Dios en la tierra Relacionados Con la profecía bíblica Y están siendo engañados Porque están aceptando Doctrinas contrarias A la palabra de Dios Que está escrita Aquí en la Biblia Pero Jesús dijo El cielo y la tierra Pasarán Pero mis palabras No pasarán Y esta palabra La predicamos Para que todos aquellos Que están engañados Puedan escucharla Porque hay un solo Dios Verdadero Que creó los cielos Y la tierra Es el Dios de Israel Al cual nosotros Tenemos por Dios Y se ha manifestado En carne A través de Jesús De Nazaret El unigénito Hijo de Dios Amén Pero también La palabra Nos habla De otros aspectos La multiplicación De la maldad Que vemos hoy en día Recuerdo los días De mi niñez Yo podía salir a la calle Podía jugar en bicicleta Y podía estar caminando Por diferentes lugares Allí en la ciudad De La Paz Donde nací Pero ahora Los tiempos Han cambiado La maldad Se ha incrementado Y los niños No pueden estar circulando Con seguridad En las calles Porque hay muerte Hay maldad Diferente naturaleza En el mundo Y por supuesto En Bolivia Amén Han cambiado Las cosas Y esto tenemos Que discernir Y comprender Se ha multiplicado La maldad Y porque se ha multiplicado La maldad El amor de muchos Se va enfriando Mas el que persevere Hasta el fin Dice la escritura El fin de los dolores De parto Ese será salvo Amén Cuando dicen amén Cuando dicen amén Entonces el reino De los cielos De los cielos Para que tú Te sitúes En el tiempo En que esta parábola De las diez vírgenes Tendría que tener Un cumplimiento Cabal y concreto Y total En la vida De la iglesia En la vida De los creyentes Aquí en la palabra En Mateo 24 En el verso 14 Añade Y nos habla Del fin De los dolores De parto Y será predicado Este evangelio Del reino Por todo el mundo Para testimonio A todas las naciones Sabemos nosotros Mientras las naciones Dicen paz y seguridad Los cristianos Estamos tomando Medios de comunicación Y estamos predicando El evangelio Del reino Por todo el mundo Para testimonio A todas las naciones Aleluya Mientras ellos Están hablando De paz y seguridad Nosotros pregonamos La palabra de Dios Y estamos Si en la parte final De los dolores De parto Ha llegado el tiempo Antes los cristianos Era imposible Que a principios De siglo Los cristianos Evangélicos Puedan pararse En las calles A predicar Los apedreaban Inclusive Hasta los asesinaban Y los linchaban Por el solo hecho De llevar la palabra De Dios Pero ahora Han cambiado las cosas ¿Por qué? Es por el cumplimiento De la profecía bíblica Amén Tenía que cumplirse La palabra de Dios Tenía que cumplirse Y hoy se está cumpliendo Y tenemos libertad Pero corto tiempo Más dura Esta libertad Amén Corto tiempo Más dura Esta libertad Porque todavía Sobrevienen Días terribles A los creyentes Días penosos A los creyentes En los lugares Donde hay libertad Para predicar La palabra Como los lugares Que ahora No hay libertad Y están siendo Perseguidos Y asesinados Y las mujeres De pastores Como recibimos Como recibimos noticias De diferentes partes Del mundo Que son abiertos Sus vientres Y sus hijos Son echados A la basura De la misma manera Cosas sorripilantes Todavía espera Esperan En todo el mundo A los creyentes Que quieran vivir Piadosamente En Cristo Jesús Por algo La escritura Dice Todos los que quieran Vivir piadosamente En Cristo Jesús Padecerán persecución Amén Pero si morimos Para Él morimos Y si vivimos Para Él vivimos Amén Porque Él es poderoso Para resucitarnos Inclusive De entre los muertos Y por supuesto Que podemos hablar De otros aspectos Proféticos Jesús habló En Mateo 24 En el verso 37 De los días De Noé Verso 37 En adelante Más como en los días De Noé Así será La venida Del Hijo del Hombre Porque como en los días Antes del diluvio Estaban comiendo Y bebiendo Casándose Y dando en casamiento Hasta el día En que Noé Entró en el arca Y no entendieron Hasta que vino El diluvio Y se los llevó A todos Así será también La venida Del Hijo del Hombre Y eso que ahora Estamos viviendo La transgresión Ha llegado al colmo La transgresión De la humanidad Está llegando al colmo Como en los días De Noé Hoy la tierra Está llena De violencia El Señor Jesús También manifestó En el Evangelio De Lucas En el capítulo 17 En el verso 28 29 y 30 Que en los días De su venida Se repetirían Las mismas condiciones Que en los días De Lot Como en los días De Lot Comían Bebían Compraban Vendían Plantaban Y edificaban Hasta el día En que Lot Salió de Sodoma Y llovió De poner negro De poner negro Como tela De silicio Y la luna Se ha de volver Toda roja Como sangre Y a través De ese gran Terremoto Estará operando El poder De resurrección Porque los sepulcros Serán abiertos Y todos aquellos Que hayan partido Con Cristo Resucitarán En gloria Resucitarán En cuerpo glorificado Y nosotros Los que vivimos Y los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos En las nubes Para recibir al Señor En el aire Y así estaremos Siempre con el Señor Esto se llevará a cabo En un instante En un abrir Y cerrar de ojos Porque se tocará La trompeta Y los muertos Serán resucitados Incorruptibles Amén Es por ello Que nosotros vemos Los días de Noé Fueron los mismos Que los días de Lot Los días de Lot Los días de Sodoma Y Gomorra Son los mismos días Que vivimos ahora En que ahora Son estilos de vida De la Sodomía Y en fin Tantos otros tipos De barbaridades Es algo normal Y natural La Sodomía Y la muestran Inclusive hasta canal En canales Para niños Y esto es algo espantoso Todo ello Todo ello Aunque ahora Lo puedan estar Manifestando en broma Manifiesta ya La corrupción Que hay en la tierra Y sabemos En la escritura Conforme a Daniel Cuando los transgresores Llegan al colmo Dice la escritura Se levantará un rey Altivo de rostro Entendido Y en las líneas Y se nos obedecerá Y será Como nos dice La palabra En Ezequiel Una persona Muy rica Y será Muy sabio Más inteligente Que Daniel Y a causa De su sabiduría De su gran inteligencia Acumulará Muchas riquezas Tendría que estar Tendría que estar sumergido En un tiempo En que la ciencia Tendría que aumentarse Conforme dice La escritura En Daniel Capítulo 12 Verso 4 La ciencia Se aumentará El aumento De la tecnología Algo que vivimos Hoy en día Y que manifiesta Claramente Todo aquel Aumento De aspectos De la vida Cotidiana Que cada vez más Se van Tecnocratizando En el mundo En los ciudadanos Del mundo Todo esto Está llevando Al mundo A la humanidad Es que el gobierno Mundial del anticristo El gobierno mundial Del anticristo Cuya característica Ha de ser Muy clara La compra y la venta Pero ya no Con el dinero Contantisonante Con el denario bíblico El denario El ejemplo Del dinero Contantisonante Que no sabe La escritura Si no será Con una marca En la frente O en la mano derecha Sin la cual Nadie ha de comprar Ni vender Es lo que ahora Se habla ya De la era digital La era digital Para nosotros Está sumergida En la gran tribulación La era digital Los negocios En la era digital Se han de llevar a cabo A través de una marca En la frente O en la mano derecha Y no se ha de necesitar Denarios No se ha de necesitar Dinero contantisonante Para poder comprar Y vender Utilizando el dinero Electrónico En números Ahí en las computadoras Por medio de computadoras Se ha de poder lograr Toda compra Y toda venta Y es el tiempo Del gobierno mundial Es el tiempo Del gobierno Del anticristo Todo eso Se está preparando Y nosotros Que hacemos Hay algunos Que viven ausentes De aquello Hay algunos Que viven ausentes De lo que está ocurriendo Y está totalmente Y también Entonces estarán dos Diez vírgenes Diez vírgenes Diez vírgenes Diez vírgenes Tu conciencia Cuando sus lámparas Su reino Amén Y Jesús Y Jesús La palabra Nos dice Y es lo que está Y es lo que está Son del alma Y es cuando Fue regenerado De aceite De forma torcida Renueva tu vida Y es lo que tú Necesitas buscar Actuar como Las prudentes Las prudentes No solamente Tomaron consigo Sus lámparas Sino también Tomaron consigo Aceite En sus vasijas Las vasijas Son hechas De barro Y nosotros Tenemos barro En nuestro cuerpo Nosotros somos Vasijas de barro Amén Y no es la cosa De guardar el aceite En turriles De fierro En turriles Comprados En la cancha O en algún otro lugar El aceite Hay que tenerlo En vasijas De barro Amén En el interior En el Espíritu Santo De Dios Tomando la palabra Disciriendo La palabra La palabra Nos dice Que el espiritual Juzga lo espiritual Acomodando lo espiritual A lo espiritual Amén Pero que de pronto Ya Ya se deja de acomodar Lo espiritual A lo espiritual Y se empieza A agarrar la palabra Por los cabellos En forma física Literal Si la palabra Dice saca tu ojo Se van a sacar el ojo Si la palabra Dice cortate la mano Se van a cortar la mano Si la palabra Habla de aceite Van a comprar Turriles de aceite No No Estamos viviendo En la dispensación Del Espíritu Santo Amén En la dispensación Espiritual En la dispensación De la gracia Amén La palabra Que encontramos En la Biblia Para nosotros Es palabra espiritual Por cuanto el Señor Quiere que crezcamos Espiritualmente Amén Por eso Abre tus ojos Discierne 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 Para que no seas Engañado Por falsos voceros De Dios Que van apareciendo No solamente en el mundo Sino también ahora En Bolivia Abre tus ojos Abre tu entendimiento Deja que el Señor Tome control de tu vida Para que busques No el aceite De los bidones Ni de los turriles Busca el aceite Del verdadero aceite Que es el Espíritu Santo De Dios Que quiere llenar tu vida Eso estaría bien Para el Antiguo Testamento Para la dispensación De la ley En que todo era Literal Y físico Y específico Las redomas De aceite Y todo aquello Que se utilizaba En el Antiguo Testamento Pero ahora Estamos viviendo En una dispensación Diferente Amén En la dispensación Del Espíritu Santo En la dispensación Espiritual En la dispensación De la gracia Por eso es necesario Que abras tus ojos Y abras tu entendimiento Y llenes 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 tu vida Con el Espíritu Santo De Dios De esa manera Estarás comportándote Como una Como una virgen Prudente Amén Porque aquellos Que no se llenan Del aceite Que no se llenan Del Espíritu de Dios Dejan Que el Espíritu de Dios Se contiste Y por tanto Deje de operar Las lámparas Se van a apagar La conciencia Se ha de manchar Y la conciencia Se constituye En un tamiz Como en un tamiz Como una especie De cernidor Que cuando se tapa Como vemos Ahí el cernidor Cuando se hace La tetera El té Y está el té Ahí encima Se tapa Ya no pasa líquido De la misma manera Ya no pasa La presencia de Dios Ya no hay luz Por tanto Se pierde la comunión Con Dios Por tanto Ya no hay discernimiento Espiritual Ya no se puede entender La palabra Y se la toma En forma literal El aceite Entonces comprar aceite O cualquier otra cosa Y si la palabra Dice sacarse el ojo Entonces van a estar Queriéndose sacar el ojo Porque no disierren Espiritualmente Hay muerte espiritual Amén Por eso es necesario Que tú veas Que la conciencia Debe permanecer limpia Debe permanecer sin nada Para que pueda fluir La luz de Jesucristo Y puede estar iluminando Tu ser Puede estar iluminando Tu corazón Puede estar iluminando Tu pensamiento Puede estar iluminando Tus emociones Tus intenciones Que hay en el corazón Amén Y de esa manera Podrás estar viviendo En el espíritu Y andando en el espíritu Viviendo por el espíritu Santo de Dios Amén Amén Es eso lo que tú Necesitas aprender La palabra nos dice Algo especial y profético Dice tardándose El esposo Cabecearon todas Y se durmieron Y eso es justamente Lo que puede estar Ocurriendo ya en muchos Y es algo Que ya sabe esto Ya sabe el Señor Solamente sabe el Señor Que ya podemos estar En el tiempo En que se está tardando El esposo Porque esperábamos Porque esperábamos Que ya después De dos días Como dice la escritura En Oseas Capítulo 6 Verso 2 Nos dará vida Después de dos días En el tercer día Nos arrebatará Y viviremos Delante de Él ¿Verdad? Este calendario Gregoriano Que rige a la humanidad Sabemos que está errado En cuatro o cinco años Por lo menos Y eso se puede ver En cualquier enciclopedia Sabemos que este año Dos mil que viene Y que la humanidad Está ahí toda alerta Para nosotros No significa nada Amén Porque nosotros Ya estamos viviendo El tiempo después De los dos días El Señor Se está tardando un poquito Sabemos pero Que aunque se tarde un poquito No retardará su promesa Él ha de venir Y nos ha de llevar Para que todos Procedan al arrepentimiento Él está tardando Y muchos están cabeceando Y se están durmiendo Pero ahora es el momento Que tú puedas Si estás a tiempo Deja de cabecear Y llena tu lámpara de aceite Amén Llena tu vasija de aceite Amén Es lo que tú necesitas Comprender y entender Aquí en la palabra Nos dice Que a la medianoche Soy yo un clamor Soy yo un gemido Un llanto Aquí viene el Esposo Salida a recibirle Y estamos ya en estos días Es que Señor Jesús Está derramando Revelación de la profecía Está todo Todo armado Todo el panorama profético Está armado Todo el mapa profético Bíblico Está claramente definido Y determinado Y podemos decir Con la autoridad Que aquí viene el Esposo Sabemos que pueden faltar Algunos pequeños detalles Que necesitamos todavía Y a ilvanar Pero pequeños mínimos Que no son ya importantes En relación a todo El conocimiento profético Que Dios está revelando En estos días En diferentes partes Del mundo A sus siervos Y podemos anunciar Aquí viene el Esposo Salida a recibirle Pero temo que muchos Estén todavía Sin haberle nada Sus vasijas de aceite Por supuesto que todos Se van a levantar Todos se tienen que levantar La Escritura nos dice Que todas aquellas vírgenes Se levantaron Y empezaron a arreglar Sus lámparas Porque claro Cuando las Cuando las vírgenes Se duermen Las lámparas Pueden tener algún Desperfecto Y empezaron a arreglar Sus lámparas Dice la Escritura Y muchos seguramente Van a estar queriendo Hacer esto Van a hacer esto En la medida que veamos Con más detalle Las profecías bíblicas Las señales que Jesús Habló Seguro que muchos Van a tratar De arreglar sus lámparas Y aquellos que hayan Cometido imprudencia Que hayan actuado Con insensatez En ese momento Que se vea En forma más clara La profecía bíblica Cuando vemos Que ya pronto Se esté logrando Paz y seguridad En todo el mundo Y en fin Tantos otros detalles Van a estar pidiendo Por favor Dame tu aceite Dame Van a querer Tener actividad espiritual Van a tratar De llenarse Del Espíritu Santo A través de toda Actividad espiritual Que puedan Pero ya no habrá tiempo Ya no habrá momento Ya no habrá tiempo Para poder hacerlo Porque el Señor Habrá determinado Que ya se cumplió Se cumplió la oportunidad Se cumplió el tiempo Hay algunas personas Que solamente buscan Al Señor Los días domingos Solamente se congregan En el Señor Los días domingos Y no toman en cuenta Que es necesario Congregarse Durante la semana También Es necesario Tener actividad espiritual Para poder llenar La vasija De aceite Amén Porque en el momento Preciso Van a tratar De orar Van a tratar De ayunar Van a tratar De congregarse Y de ir Y de estar En todo momento Porque ya no va a haber tiempo No ha de haber tiempo Y eso es lo penoso Y van a decir Ahí dame Dame tu aceite Dadnos de vuestro aceite Porque nuestras lámparas Se apagan Estarán ahí Debilitados espiritualmente Con la conciencia manchada Sin poder tener Ya el tiempo Para poder limpiar Totalmente su conciencia Estarán con el corazón Endurecido Con el corazón debilitado Débiles espiritualmente A causa de la carne Que estará Engrosando su corazón Y que irán a hacer algo En ese momento Pero ya no habrá el tiempo Nadie podrá darles Porque la salvación Es personal Amén Nadie Aquellos que estén Llenos del espíritu En la unción Del espíritu santo Estarán escuchando Hermanito Ahora por mí Un jime Hermanito Hace esto Hermanito Hace el otro No va a haber ya Oportunidad Para ese momento Amén Y ahí Es personal Para que no nos falte A nosotras Y a vosotras Y más bien A los que venden Y comprad Para vosotras mismas Dice la escritura Para vosotras mismas Manifestando Que es algo personal La salvación Es personal El llenarse de aceite Es algo personal Amén Lo que tú necesitas Comprender Otro no te lo va a estar Orando Otro no te lo va a estar Ungiendo Otro no va a estar Leyéndotelo la Biblia Otro no se va a estar Congregando por ti Tú tienes que hacer esto Por instinto De conservación De tu alma Amén Por instinto De salvación De tu alma Amén Por eso Debes cuidar De tu salvación Ocuparte De tu salvación Con temor Y temblor Como nos enseña La escritura Porque se ha de cumplir La palabra Dice que mientras Ellas iban a buscar El aceite Y no crean Y no crean Que ha de faltar Alguno Como hay Como tantos Que han aparecido Ahora en Bolivia Que van a estar Yendo a las fábricas De aceite Comprando turriles Y bidones Para bañarse En aceite Creyendo que con eso Ya tienen El Espíritu Santo De Dios Seguramente Que no van a faltar Personas ilusas Que por total Falta de discernimiento Espiritual Como cuando ocurre Cuando la conciencia Está manchada Cuando la conciencia Está cauterizada Y se empieza A tomar La Biblia De una forma Totalmente literal Y no pasa Nada Hay muerte espiritual Amén Amén Quedan ir Estarán ahí Yendo a comprar A la tienda De la esquina Tal vez O yendo ahí Al predicador Hermanito Hermanito Por favor Húnjame con aceite Hermanito Por favor Lléneme de aceite Hermanito Ore también Por si acaso Para que me llene El aceite Dudando de que Pueda ser que por la oración Recibe el Espíritu Santo Y no a través De un baldazo De aceite En la cara Son tantas cosas Que se dan En estos días Que van totalmente Contrarias a la palabra Del Señor Pero ahí está Pero dice que Mientras iban Vino el Esposo Se producirá El arrebatamiento Mientras Traten ahí De agarrar Y de De congregarse De tener actividad Espiritual No habrá tiempo No habrán crecido No se habrán preparado Para poder participar De las bodas Del cortero Y vendrá El Esposo Dice la Escritura Vino El Esposo Y las que estaban Y las que estaban preparadas Ahora es el tiempo Ahora es el tiempo Ahora es el tiempo En que esta parábola Es real para nosotros Ahora es el reino De los cielos Y ahora vemos Todo lo que ocurre Para lo que Jesús Profetizó entonces Todo lo que estemos Leído Lo que hemos compartido En líneas generales Nos sitúa En el tiempo profético En que tendría Que cumplirse Esta parábola Amén Así que es necesario Prepararse Es necesario Buscar del Señor Es necesario Consagrarse a Él No buscarlo solamente Los días domingos No congregarse Solamente los días domingos Sino también Llenarse de actividad Espiritual Durante la semana Amén Para que así De esa manera Te llenes de aceite Del Espíritu Santo De Dios En tu interior Amén Porque a medida Que tú recibes Palabra Que tienes actividad Espiritual Todo aquello Que puede estar Manchando tu corazón Es revelado A la conciencia La conciencia Ilumina lo que hay En tu corazón Y de esa manera Tú vas limpiando Y te vas preparando Para tu encuentro Con el Señor En el aire Amén Por eso es necesario Que tú ahora Te prepares Porque pronto Se cerrará la puerta La escritura dice Y se cerró La puerta Muchos Que aborrecen Cuando se escucha hablar Escuchan hablar Del bautismo En Espíritu Santo De hablar en lenguas O de tantas cosas Aborrecen Ahí se les Para los cabellos De rabia Por los espíritus Inmundos Que están operando En su interior En contra de la palabra De Dios No llenan Sus lámparas De aceite Estarán queriendo Ir ahí A las colinas A los montes Queriendo saltar Y queriendo irse En el momento Del arrebatamiento Pero La puerta Estará cerrada Amén Tendrán que quedarse A sufrir La terrible persecución Que ha de hacer El anticristo En la gran tribulación No solamente Contra el pueblo judío Sino también Contra el resto De la descendencia Del pueblo judío Los que tienen La fe de Jesucristo Y el testimonio De Jesucristo Amén Se quedarán Y tendrán que morir Tendrán que ser Degollados Para tener La salvación En sus almas En sus vidas Degollados A causa de no Recibir la marca De la bestia En su frente Ni en su mano derecha Ni tampoco De adorar A la bestia Que a su imagen Que ha de aparecer En computadoras Televisores Vía satélite Por todo el mundo A determinadas horas del día Y mediante escáner Que van a estar Controlando La posición de la persona Van a determinar Si la persona Está postrada Adorando la imagen Que aparece En la pantalla O no Y aquel que no se postre Ha de ser degollado En escarmiento público Esos son los días Del anticristo Son los días De la gran tribulación Y tú no debes dejar Que de ninguna manera Tú te quedes En esta tierra Para aquellos días Tú debes Estar dentro Cuando la puerta Se cierre Y no fuera Amén Aquí en la escritura Nos dice Que vinieron Vinieron las otras Vírgenes Diciendo Señor Señora Ábreme De seguro Han habido Visiones Ahí Que estaban Ahí corriendo Queriendo irse En el arrebatamiento Pero nada Saltaban Y se subían En edificios Y algunos Se arrancaban El cuero cabelludo Se arrancaban Los cabellos Se rasguñaban Se estrujaban Se rebocaban En el piso Porque se habían Quedado Y por supuesto Si hablamos De tradicionales También hablamos De muchos Que pueden estar Ahora Por supuesto En lo que es La línea Del Espíritu Santo Viva De la palabra De Dios Pero si descuidan También Esa llenura También se quedarán Y de nada Habrá servido Amén Por eso Abre tus ojos Señor Señor Ábrenos Mas el respondiendo Dijo De ciertos Digo que no Los conozco Que duro Que terrible Verdad Que no Los conozca El Señor Porque la De reconocer Solamente A aquellos Que son prudentes Y se preparen Porque los otros Se van a quedar Para ser Carne De presa Del anticristo Y del dragón Y todos Sus ángeles Que van a estar Aquí sobre la tierra En forma material Haciendo daño Y haciendo maldad Y haciendo estragos En toda la humanidad Debemos velar Amén Señales que ahora Se dan Y que sabemos Que Él viene Por su iglesia ¿Cuántos dicen bien? Pongámonos de pie